Música Sé que ya estoy bastante grande para el boxeo Yo empecé a boxear a los 21 años más o menos Se me aventé dos años anexado Un año bajando, casi un año bajando de peso Y ya después empecé a boxear Pero me gustaría llegar a disputar un campeonato Yo hoy gracias a mi grupo Sé que uno tiene que tocar un fondo de sufrimiento Uno tiene que caer en lo más bajo Para decir ya no quiero seguir viviendo así Unos tienen que tocar un fondo de sufrimiento más fuerte Otros no tanto Cada quien a su capacidad Siento que soy alguien muy apasionado Y me gustaría que los chavitos que tengo Pudieran entrenar como deberían Como, o sea, bien Que tengan más equipo Que tengan su ring Que tengan sus costales O sea, que pudieran tener un entrenamiento De un buen nivel La gente que está intentando O sea, no solamente en el boxeo En cualquier ámbito Que está intentando vivir de un sueño Que no se rindan Porque lo más feo va a ser el Pude haber hecho Pude haberlo intentado Fui bueno, pero no seguí Fui bueno, pero no seguí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!